Uno de los más grandes problemas de la sociedad actual y que está afectando a una gran cantidad de personas es el estrés. Este estado de preocupación o tensión mental generado por alguna situación difícil se manifiesta con una gran variedad de síntomas físicos, como dolores de cabeza, hipertensión, debilidad, alteraciones de sueño, molestias en el estómago, enfermedades de la piel, entre otras. Para combatir todos estos malestares, hay quienes prefieren recurrir a los fármacos convencionales, pero para quienes preferimos soluciones más naturales, existe una planta de la tradición india que ha demostrado desde hace cientos de años su eficacia al mejorar la tensión, el insomnio, la depresión, la ansiedad, el estrés e incluso la función sexual en varones, al estabilizar los niveles de testosterona con solo unas semanas de su consumo. Se trata de la ashwagandha, una planta medicinal que crece en Asia y África y cuya parte medicinal es su raíz. Quédate hasta el final de este video, ya que estaremos hablando sobre las propiedades y beneficios, así como los usos y precauciones de esta planta. Comenzamos. La huitania somnífera, también conocida como ashwagandha, es una hierba considerada rasayana en la medicina yurvédica, lo que en sánscrito se traduce como camino de la esencia. Las hierbas rasayana, según la yurveda, se cree que prolongan la vida y proporcionan un equilibrio natural al organismo. El nombre ashwagandha, que literalmente significa olor a caballo, alude tanto al fuerte aroma de la planta como a la creencia de que su uso otorga una fuerza y vitalidad similares a la de un caballo. La denominación somnífera de la especie proviene del latín y significa inducir al sueño. La ashwagandha es comparable al ginseng en cuanto a sus efectos y aplicaciones, razón por la cual también se le llama ginseng indio. La ashwagandha es una planta utilizada en la medicina tradicional ayurvédica y suele recomendarse para mejorar el sueño, el estrés y la ansiedad, así como la función cognitiva. Por lo general, los suplementos de ashwagandha contienen extractos elaborados con las raíces de la planta o con las raíces y las hojas. Esta planta contiene principios activos interesantes con una amplia gama de aplicaciones. Tanto la planta entera como los extractos y componentes aislados han sido objeto de numerosas investigaciones científicas, mismas que dejaré en la descripción de este video. Cuéntanos en los comentarios si has probado la ashwagandha y cómo ha sido tu experiencia. Nos encantaría saber tu opinión. La raíz, las hojas y las vallas de la ashwagandha contienen diversas sustancias activas, incluyendo alcaloides como la ashwagandina, lactonas esteroides como los huitanólidos y las huitaferinas y saponinas como los citoindócidos. Las raíces, en particular, son una fuente abundante de huitanólidos y se utilizan tanto de forma preventiva como terapéutica. La ashwagandha también es rica en compuestos antioxidantes. En estudios in vitro, ha demostrado eficacia con la peroxidación de ácidos grasos y los radicales superóxido. La capacidad antioxidante de la ashwagandha es la base de muchos de sus efectos positivos para la salud. La ashwagandha se emplea principalmente como adaptógeno, ayudando a promover la homeostasis y a estabilizar los procesos fisiológicos, lo que incrementa la resistencia mental y física en situaciones de estrés. La ashwagandha se considera un adaptógeno ideal porque cumple con los cuatro criterios principales. Mitiga los daños causados por el estrés, es segura incluso en dosis altas, no genera adicción ni síntomas de abstinencia y no interfiere innecesariamente con las funciones normales del cuerpo. Terapéuticamente, la ashwagandha puede ser útil contra la fatiga, el insomnio, los problemas de memoria, la ansiedad, el estrés y el dolor. También se puede emplear en el tratamiento de la artrosis, la artritis reumatoide y la diabetes. Además, la ashwagandha es conocida por mejorar la función cognitiva y el sistema inmunológico, y también tiene propiedades afrodisíacas. Estos son los cinco beneficios más relevantes de la ashwagandha. Estrés. La ashwagandha ayuda a reducir el estrés gracias a su efecto calmante. Disminuye los niveles de cortisol, la hormona que se produce en situaciones de estrés, lo que reduce la respuesta física al estrés. Además, tiene un efecto que inhibe las neuronas hiperactivas, lo que calma el sistema nervioso central. En un estudio, 64 personas con estrés tomaron 300 miligramos de extracto de raíz de ashwagandha al día, esto durante 60 días. Los resultados mostraron una reducción significativa en los niveles de estrés y cortisol, en comparación con el grupo que tomó un placebo. Un estudio similar en la Murdoch University, en Australia, también encontró una reducción en el estrés psicológico y los marcadores de estrés en los participantes que tomaron ashwagandha. El estrés crónico puede causar presión arterial alta, problemas digestivos, insomnio y aumento de peso, debido a los niveles elevados de cortisol. En un ensayo clínico, con 52 personas que tomaron 300 miligramos de ashwagandha dos veces al día, mejoró el bienestar, la felicidad, el hambre, los niveles de cortisol y el control de peso corporal en comparación con un placebo. Por lo tanto, la ashwagandha puede ser beneficiosa para la salud mental y física durante tiempos de estrés. Ansiedad. La ashwagandha como adaptógeno puede utilizarse terapéuticamente para la ansiedad. Sus efectos calmantes han sido confirmados en estudios de laboratorio, en animales y humanos. En un estudio con placebo, se administraron 250 miligramos de extracto de ashwagandha a los participantes varias veces al día según sus necesidades. Se midió la ansiedad con dos cuestionarios y se observó una mejora significativa tras dos semanas, con resultados aún más positivos después de seis semanas. En otro estudio, se usó el extracto de la ashwagandha junto con medicamentos comunes para la ansiedad. Los participantes recibieron un gramo diario de extracto de ashwagandha y después de seis semanas mostraron una reducción significativa de la ansiedad en comparación con el grupo placebo. Si estás disfrutando del video hasta ahora, no olvides darle un me gusta y suscribirte para más contenido sobre salud y bienestar. Sueño. La dificultad para conciliar el sueño o mantenerlo puede afectar negativamente la salud mental y la calidad de vida. Varios estudios han demostrado que la ashwagandha puede mejorar el sueño. En un estudio con personas mayores, tomar 600 miligramos de ashwagandha al día mejoró la calidad del sueño, el estado mental y la calidad de vida. Este estudio, controlado con placebo, muestra los beneficios de la ashwagandha. En otro estudio, 60 participantes con ansiedad e insomnio tomaron 300 miligramos de extracto de raíz de ashwagandha dos veces al día. Comparado con un placebo, el grupo de ashwagandha mejoró la calidad de sueño y redujo el tiempo para quedarse dormido. Este estudio duró 10 semanas y fue exitoso. Los investigadores confirmaron estos resultados en un estudio similar con un mayor número de participantes, demostrando que la ashwagandha puede ser eficaz contra los problemas de sueño relacionados con la ansiedad. Función hormonal. La ashwagandha tiene la capacidad de influir en el sistema que controla nuestras hormonas reproductivas. Este sistema, conocido como el eje HPG, está compuesto por el hipotálamo, la pituitaria y las gónadas. La ashwagandha puede activar y regular este sistema al estimular las neuronas que producen una hormona llamada GNRH. Esta hormona, a su vez, regula otras hormonas importantes como la LH y la FSH, que son esenciales para la función reproductiva y la producción de testosterona en los hombres. Además, la ashwagandha contiene sustancias que pueden actuar como hormonas cuando el cuerpo tiene una deficiencia, ayudando a mantener el equilibrio hormonal saludable. Capacidad cognitiva. Además de sus aplicaciones terapéuticas en diversos trastornos, la ashwagandha también puede utilizarse en personas sanas para fomentar las capacidades cognitivas y psicomotoras. Los participantes de un estudio científico recibieron 250 mg de extracto de ashwagandha dos veces al día. Después de 14 días, la capacidad de respuesta mejoró en las pruebas de reacción cognitiva y motora. La raíz, las hojas y las vallas son fuentes ricas en sustancias activas. La mayoría de los estudios científicos utilizan la raíz, la cual se seca y se muele hasta convertirla en polvo o en cambio se utiliza un extracto. El extracto estandarizado es el más adecuado porque es más estable desde el punto de vista terapéutico. Debido a la estandarización, siempre se dosifica una cantidad igual de los componentes activos. Las dosis habituales son de entre 250 y 600 mg de extracto de raíz al día, en dos tomas, una en el desayuno y otra en el almuerzo. Y si lo tomas con motivos deportivos y atléticos, la dosis puede aumentar entre 600 y 1000 mg al día. En los estudios descritos, no hubo problemas de inocuidad cuando se utilizaron extractos de ashwagandha por un máximo de 3 meses. La ashwagandha puede provocar somnolencia, por lo tanto, la combinación de fármacos sedantes con ashwagandha podría provocar una somnolencia excesiva. Es posible que la ashwagandha no sea segura para personas con cáncer de próstata, las embarazadas o quienes estén amamantando. Lo importante en cada caso, e incluso antes de iniciar algún tratamiento, es contar con el asesoramiento de un médico o especialista. Gracias por ver este video. Si te ha parecido útil, por favor compártelo con tus amigos y familiares. Hasta la próxima.